Los organizadores de la edición 27 del Torneo Internacional Carlos Torres Repeto, In Memoriam, están ultimando detalles para la que esperan sea una de las versiones más competitivas del magno evento. El Torre será inaugurado el viernes 17 de diciembre en el Gran Museo del Mundo Maya con unos 800 jugadores, incluida veintena de grandes maestros. El torneo fue presentado este martes 8 de diciembre en las oficinas del Patronato encabezado por Alberto Cámara Patrón, su presidente, además de Javier Herrera Ausín, director y autoridades estatales y municipales. Grupo Megamedia es uno de los patrocinadores. Y tenemos amplia información de este torneo de talla mundial. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaver.